El sol No pudo darme si todo lo nuestro era perfección Me he dedicado a quererla y cuidarla, que así me corresponde Si ni siquiera me adiós hasta luego, matas mis ilusiones Y hasta hoy No te recuerdo escuchando a una triste canción Siento error Lentamente ahogarme solo en mi habitación Día con día camino en las calles sin una esperanza Imaginando pensarlo si tú todavía me recuerdas Y no quiero olvidarte, cada vez tú regreses De aquí yo estaré, esperando tu amor No lo puedes llegar a negar Tú y yo somos uno mismo Y nadie a ti te conoce, descanses de mí Y no quiero olvidarte, cada vez tú regreses Y aquí yo estaré, esperando tu amor No lo puedes llegar a negar No lo puedes llegar a negar Tú y yo somos uno mismo Y nadie a ti te conoce, descanses de mí Y nadie a ti te conoce, descanses de mí Y no quiero olvidarte, descanses de mí